Y TikTok, ¿pagá bien? Y te arranco y ya estás de... te arranqué. Del modo de Warfare 3, ¿qué opina? Te hace mucho Stream Snake. Jugué con Paola Place, una de las jugadoras de Warzone más populares en todo Puerto Rico, y tuve una conversación. Esa es otra cosa también, esta neblina. Ay, el mapa de Wander con la neblina. Le hice varias preguntas personales, ya sea acerca de Warzone o de su vida personal. Tiene Warhacks. Puede ser que me escuchaba, pero creo que tiene Warhacks. Y jugamos partidas de Warzone mientras hacíamos lo mismo. Que disfruten. Ok, Paola, primera pregunta. Vamos a empezar con preguntas de Warzone y después nos movemos a preguntas más personales, si te sientes cómoda contestando, por supuesto. Ok. Yo hoy en Twitter puse un comentario de que a mí me encanta Wander Park, y varias personas dijeron que ese es el peor mapa. ¿Cuál es tu opinión? Como resurgimiento, no lo veo. Para resurgimiento yo opino que a chica sería el perfecto como tal. Este, lo veo más como un mapa normal, como si fuera el mapa, y la verdad me gusta. Aquí es donde yo caliento. ¿En VR te gusta? En VR me gusta, sí. Ok. Resurgimiento para mí es un modo, es como para mapas más pequeños, como lo era a chica, como lo era a Fortune Kids, así. Ok. En verdad yo no sabía, yo pensaba que todo el mundo estaba feliz con este mapa, pero parece que no. ¿En qué rango ya estás de... qué rango? En Crimson. ¡Oh! Crimson 2, Crimson 1. Pues yo estoy en Diamante, y pudiera llegar ya a Crimson, porque estoy a nada. Pero me gusta más la skin de Diamante. Tienes unos refuerzos... Ok. Y aparentemente, no te dan todas las skins, te dan solamente la skin con la que tú termines. Eso lo encuentro ridículo. Chats, si la quieres coleccionar toda, tienes que bajar a Bronce, para conseguir el de Bronce. Sí, ahí han hecho. Eso no se sentía. ¿Jugaste escalera estos últimos días, antes de que cerraras? No, no lo jugué, no lo jugué. ¿Desde cuándo no jugaste escalera? Tú sí. Wow, desde que salió este, literal. Ok. Es que he jugado escalera varias veces, y esta semana completa le di. ¿Cómo te sentiste? Este juego no sirve, este juego no sirve, no me gusta para nada. ¿Pero en qué sentido? ¿Gráficamente? Gráfica, no puedo ver nada, este, pienso que es demasiado fácil. O sea, las armas no tienen nada de retroceso. Ni visual, ni realísticamente, o sea, tú ves esas armas, nada, nada se mueve. Aquí mayormente el problema para mí es retroceso visual, porque la pistola se mueve mucho. Pero, por lo menos, el retroceso que realmente tienen las armas es un poquito más difícil que Warzone 1. Ahora, Warzone 1, las armas no tienen retroceso, y el retroceso visual no existe. El juego es bien fácil, bien fácil. ¿Qué tanto tiempo jugándolo también? Sí, sí, es cuando estás jugando mucho este juego y después juegas Warzone 1, te das cuenta. Sí. Mira, aquí hay un montón de gente, cuidado. Y yo no veo con esta neblina asquerosa, o sea, esa es otra cosa también, esta neblina. Ay, el mapa de Wander con la neblina, en verdad. Cuerpito toca. Para mí es lo único malo de este mapa. Bueno, y el agua que está en el medio. Del modo de Warzone, ¿qué piensas? Pues estoy emocionado, pero no por la razón que normalmente uno estaría emocionado. O sea, voy a tener ganas de jugar un multijugador, y voy a poder realmente practicar la control. Y los mapas viejos también, fue un hype. Eso, eso también me gusta. Eh, estoy escuchando a paso aquí hace rato. Yo también. Pensé que das tú. Tú quieres aprender a control, o sea, te gusta, tú quieres cambiarte. Sí, sí, yo me voy a cambiar el pool. Ya llevo 80 días a control. ¿Y te gusta más o me? No me gusta más, pero personalmente lo encuentro bien necesario. Sí, es que hay ventaja. O sea, esos enfrentamientos de cortas distancias son... Sí. Y no sé, la mayoría de los enfrentamientos son de corta. Yes. Pero si no fuera por eso, me quedará retomado. No tengo uno. Yo tampoco. Tengo stun. Ah. Uno down. ¿Dónde? Ya lo veis. Dos down, pero creo que hay equipos diferentes. ¡Ah! Está estoneado. Ya. Faltan dos. Aquí. Una vida. Buena. Sí. ¿Te hace mucho stream snake? Uy, sí. De hecho, ayer fue un casito horrible. ¿Alguien que conocía o algo así? No conozco, pero se pasa en mi chat. Ok. A mí no me molesta que me hagan streaming Nike. Siempre y cuando, pues, yo sé que la persona está en el chat y me dice... Ah, estoy aquí hasta que me avisa, por lo menos. Ok. Y ya normal. Pero en resurgimiento o en pública. Pero ayer fue en ranked. Ay, no. Bien descarado. Sí, una cosa horrible. ¿Lo baneaste o no? Sí. Ok. Uy. Derrumpí, derrumpí. La realidad es que yo no soy muy diestra con esto de Twitch. O sea, yo no llevo ni un año. Sí, sí, tú estabas en Facebook. ¿No has vuelto a Facebook? No, ni quiero. Ok. ¿Cuál es tu juega? A 66. La mayoría de la gente juega así, 66, 77. Es que, por lo menos, yo toda mi vida lo estaba en el que lo jugaba a 2020. Una cosa loca. Y ya luego la fui bajando. Porque la realidad es que entre esas sensibilidades de 66, 77, 55, el leí es mucho mejor. O sea. Sí, definitivamente. Dale, aquí. Aquí hay, aquí hay. Aquí hay. Objetivo aéreo. Objetivo marcado. Objetivo fijado. Tan criminal. ¡Hello! ¡Me cayó encima! Tyson, tú, güey. ¿Qué opinas? Eh... No te creas. Yo veo su contenido. Veo el contenido informativo. O sea, de actualizaciones o cosas así. Eh, exactamente. Al igual con esto de las actualizaciones de la plataforma de Kik, estoy muy al tanto. Eh, uno que otro contenido de hacker lo veo. Porque es más que obvio. Pero hay otros que hasta él mismo se ha equivocado y... Mi problema es que no lo admite. No, no lo admite. Por lo menos... No acepta sus errores. Por lo menos, o sea, se cae de culo diciendo que sí. Sí. Porque yo era mega fan. Yo hice hasta un video de YouTube para los tiempos de Reddance. Como que felicitando su trabajo y todo lo demás. ¡Hello! Una vida. ¡Vamos! ¿No está? Ahí uno. Nice. ¿Qué nos soportas de la sociedad? O podemos decir nuestra sociedad. Como que... Estados Unidos o Puerto Rico. Porque es que... Obviamente no nos gusta estos países que son bien machistas y bien... Qué sé yo. Tienen unas culturas completamente diferentes. ¿Cómo vamos a mantenerlo aquí? Yo diría... Ese mismo ejemplo que dice del machismo. Aunque siempre digas... Ay, ahí va una mujer con el mismo cuento del machismo. Pero es que es la realidad. No, no, no. No te preocupes. O sea, a mí me pasa muchísimo. Y más en mis contenidos. Y no estoy mintiendo. Tú puedes entrar a mis clips... Me imagino que puedes entrar a cualquier clip. Y a cualquier clip. Al que tú quieras. El primero que veas. Y... Y es así. Te entiendo full. Hombres que no... Que no pueden aceptar que... Pues... Una mujer pueda jugar un videojuego. Y... Y resulte pues que juegue hasta mejor. Porque es la realidad. Y no solamente con los videojuegos. Si quieres ir a la playa. Si quieres... También. Todo. Ir al cine. Todo, todo. ¿Qué tipo de hate a ti te han hecho? Tipos de hate así que yo he recibido bastante que me afectó. Que yo lo vi en los números. Cuando empecé a tratar de hacer TikToks para conseguir contacto con Kesto. ¿Sabes quién es Kesto? Eh... Kestito. Sí. En Twitch se llama Kestito. En YouTube se llama Kesto. Hice varios TikToks que funcionaron. Sí. Logré que Kesto me reconociera. Y ahora tengo contacto con él y todo. Pero... Causó que mucha de la audiencia de él me... Le caigo mal. ¿Y qué pasa? Cuando se viene a Warzone Latino. Que esto es el número uno por mucho. La mayoría de las vistas de Warzone Latino vienen de Kesto. Si tú le caes mal a la audiencia de Kesto, le caes mal a tu comunidad de Warzone YouTube. Esa controversia que, de nuevo, es la audiencia como que inventándose cuentos. Como que yo y que esto no tenemos ningún problema personal. ¿A qué cosas le tienen miedo? Puede ser creación de contenido, puede ser gaming, puede ser tu vida personal. Yo siempre he dicho que hay que vivir sin miedo. Porque es que... Si uno vive con miedo a algo, no llega a nada. Vamos a hablarlo en tema de relación al gaming. Mi miedo es como perder el toque a esto de los videojuegos. Por ejemplo, yo he jugado siempre a los Call of Duty de forma competitiva. Y perder el toque aquí sería como, diría yo, no sé, mi fin. Como que se te va alguna parte de ti, algo... Sí, sí, se me iría una parte de mí. Ok. La realidad. No, y lo he pensado porque muchas veces, pues... O sea, uno no todos los días juega de la misma manera. O sea, este... Yo puedo jugar bien hoy, mañana puedo jugar fatal. Puedo estar jugando una semana fatal, la otra no. Y esa semana que juego fatal, estoy que... Me vuelvo mucho. Sí, sí. Por lo menos, en parte, la razón para yo moverme a control... Es que yo tuve un par de semanas corridas. Donde, asho, yo estaba jugando malísimo, malísimo. Y mi única excusa era AIMASIST. La única excusa que se me ocurría era AIMASIST. Y me frustré tanto que hice el commitment. Obviamente, eso es que, pues, estaba teniendo unas malas semanas. No era al 100% AIMASIST. Pero no me arrepiento de hacer el cambio. Pues, por lo menos, un miedo que yo tengo es... Que un día... Un día yo pierda la cuenta de TikTok, por ninguna razón. O sea, como que me banen y yo no tenga el contacto como para recuperarla para atrás. O me la hackeen. Como que me hackearon en Instagram hace un tiempo atrás. Y la recuperé rápido. Pero Instagram tiene 500 formas diferentes de recuperar la cuenta. O sea... Yo seguí intentando y seguí intentando y lo logré. Y tiene opciones. Tiene un montón de opciones. Yo no sé si TikTok tiene tantas opciones para eso. Y eso me da miedo. Porque yo dependo de TikTok. Y TikTok es como tu... Exacto, sí, ¿no? Ya yo me retiré del trabajo. O sea, yo... Suelto el trabajo. Eso estaba diciendo yo. Uy, que... Tú eres maestro, ¿no? Yo era maestro, sí. Nice. Ya me quité del trabajo. Estoy dependiendo full de esto. Si algo le pasa a mi cuenta de TikTok, GG. Y TikTok. Eh... ¿Paga bien? Este... Pues fíjate. Es que obviamente depende del número y depende cómo lo compare. Pero a mí me va súper bien. O sea, a mí mensualmente TikTok me paga la renta. Ya. Mi renta es bien pequeña también, eh. 500 dólares. Pero mensualmente me paga la renta TikTok. ¿Y qué opinas de... De esa nueva mecánica de... De la otra plataforma nueva? Kik, lo que quieren integrar de pagar por hora. Exacto. Pues está bien interesante. Ahora el problema es... O sea, mi problema es este. ¿Tienes que ser gringo para que te escojan? No sé. ¿Por qué lo dices? Yo tengo entendido que eso no es como que todo el mundo lo puede hacer. Va a ser como unos contratos seleccionados, ¿verdad? Lo que vi es que creo que para noviembre y octubre van a ser unas personas... Seleccionadas específicamente y ya en diciembre estaría esto abierto para todo el mundo. Vamos a ver, vamos a ver. Pero por lo menos ese es mi miedo. Que, por ejemplo, en YouTube y en TikTok también, tu CPM, que es la cantidad de dinero que tú recibes cada mil vistas, aumenta dependiendo de la categoría. Pero también aumenta dependiendo de dónde vienen tus vistas. Claro. Si la mayoría de mis vistas son mexicanas, pues yo recibo mucho menos dinero que si fueran de Estados Unidos. Que esto que se hace como 100 mil vistas por video de YouTube, supuestamente lo que se hace por video de YouTube son como 230 dólares. Un gringo se estaría haciendo casi 500 dólares por esa cantidad de vistas en YouTube. ¿De dónde vienen tus vistas? Eso, y pienso que para los contratos esos también afecta, porque si la mayoría de tu audiencia no jala tanto dinero, pues tal vez no te ofrecen el contrato. Tampoco es que es fácil hacer los requisitos que dieron. Sí, eran como 200 y pico de suscripciones, algo así. 240 de suscripciones pueden ser regaladas. Ok. Que eso pues no es fácil tampoco llegar a 250 todos los meses. Obviamente hay meses que uno está bien, otros meses uno está mal. O sea, no mal, sino más bajito que el mes anterior. Monetización de aquí, de Twitch como tal. En mi opinión, es malita. Pero cuando eres un streamer gigante, enorme. O sea, vamos a suponer que tú jalas mil, dos mil vistas diarias. Los anuncios pagan bastante, suficiente como para sostenerse. ¿Has visto la muchacha que tiene...? Creo que es una cabra. ¿Argentina? No, no, es DPR. Ah, no. ¿Cómo es que se llama...? ¿Cómo es que se llama la cabra? Vente, Peter. Vente. Vente, vamos a comer. Vente, vente. Peter, se llama Peter. Ah, Peter, sí, sí, sí. ¿Te ha visto a Peter? ¿Es una cabra? ¿Quién dice Peter? Sí. Y él viene a... No, se ha demasiado Peter. Me encanta Peter. Es bello. Dale, Peter, a comer. Dale. Qué bello, miren para allá la barriguita de Peter. Chat, no es un chiste. Vente, voy a hacerme un video de YouTube para visitar a Peter. Está bien, dale, dale. Dale, Peter, vete. Si te haces millonaria, ¿qué haces con ese dinero? Si quieres yo empiezo. Ajá. Llevo en el grindeo de esto por cojón de tiempo. Llevo como seis años creando contenido. Y nunca me senté a pensar cuál es el propósito que quiero hacer. ¿Tú tienes mascota? Sí. ¿Tú has dejado alguna mascota en un hotel de mascotas cuando te vas de viaje? No. Pues yo tengo una gatita y mi experiencia es que... También tengo un gatito. Cuando te entregan el gato, por lo menos en el caso de los gatos, no sé a los perros, apestan a mea una cosa fea, fea, fea. Bueno, que como que el espacio es bien pequeño. No sé por qué es, pero tengo ganas de hacer un hotel de animales súper bueno, con espacio, con buenos precios, no sé. Sí, sí, te entiendo. Me gustaría hacer algo así. Hay sitio aquí en Puerto Rico que he visto que se ven bastante chévere. Tengo que buscarlo. Porque también esos años son bien caros. Yo, pues, si me hago millonaria, a mí me gustaría hacer el... Una tienda de un coffee shop, pero con temática de videojuegos, de gaming, etc. A mí me encantaría invertir mi dinero en tienditas así. Me gusta, me gusta. ¿Eres fan de café? Yo no soy fan de café. ¿Te gustan los vibes? ¿Te gustan los vibes? Me gusta el vibes, no. Y en mi trabajo todos toman café. De hecho, hoy mismo hicieron café, yo estuve ahí con diseñito y toda la vaina. Ajá. La gente toma café y no sé si te ha pasado. Te hablan mucha, mucha shit. O sea, es como que el vibes. Sí, sí, es un banqueo. Es como si te... Sí, es como si se estuvieran tomando una cerveza. Eh, ok, este tipo está rarito, no es por nada. Ni me viste venir, ¿verdad? Ah, déjame ver esto, se va a pechar. Uy, tengo una de una acá atrás. ¿Vale? Yo, para mí, with my finger 2, tiene wallhacks. Puede ser que me escuchaba, pero creo que tiene wallhacks. Escuché el zipline y te hizo prefire. Yo diría eso, pero de la forma que se estaba moviendo, no es como una persona que sabe escuchar un zipline y hacer prefire. Pero puedes tener razón. Paracaída. Muerto. ¿Por qué no mueres? Creo que... ¿Dawn? Creo. El enemigo ha matido. Bueno, chat. Bueno, bueno. Suscríbete.